¿Qué tal Erick? Un gran saludo a ti y a todos. Mis ex-colegas están sentados ahí, obviamente que contentos. Creo que una gran alegría para el país, más allá de que Bolívar haya ayer marcado historia, pero obviamente que le viene bien al fútbol boliviano. Bueno, a ver, Julio, ¿a qué le atribuyes este momento de Bolívar? Tiene que ver con un técnico que se la cree y que termina cambiando la cara a este Bolívar por cómo venía en liga, por cómo venía en torneos locales. ¿A qué se le atribuye, Julio? No, pero son años, querido Erick, ¿no? De que Cláudio ha insistido con mucha gente. O sea, tiene que ir alguna gente, tiene que volver otra para que a Bolívar le vaya bien. No se olviden que a Benedra al principio no le estaba yendo bien. De los futbolistas es importante. Y obviamente creo que es un gran paso para poder soñar en grande, porque de aquí a más cualquiera puede quedar afuera y cualquiera puede seguir ascendiendo en la Copa de Libertadores. Que ha sido técnico también y que sabe de esta experiencia. ¿Cuál es la virtud principal que le ha dado este equipo el técnico español? Creo que hoy en día Bolívar tiene una identidad de fútbol, ¿no? Lo que no tenía un principio. Entonces, Gonzalo jugaba muy bien, pero hoy en día tiene mucha más mística. De repente no tiene las figuras que tenía atrás en el último año. Pero sí creo que el equipo viene bien. Tiene una banca de suplentes envidiable. Tiene, creo, un equipo compacto. Y eso es muy importante. Ayer demostraron que se puede jugar por momentos de igual a igual. Y obviamente en el tema de los penales también la diosa fortuna juega. Pero en todo caso, virtud de Bolívar debe haber marcado los cinco penales. Y obviamente la presencia de Carlos Lampe también es importante con la estatura y la capacidad que tiene. Todo para los penales. Lo que tiene Bolívar es envidiable, querido Baric. Yo tuve la suerte de estar en su centro de alto movimiento en la inauguración. Desde el césped es distinto, es otra cosa, es un lujo total. Y obviamente creo que es lo que se merece el futbolista. Cualquier futbolista debe soñar de repente con estar en ese campo de juego. Obviamente lo económico, las comodidades, todo lo que tiene Bolívar es totalmente distinto. Tiene el privilegio de jugar muchos años. Y ahí tú me decías, ¿me hace recuerdo? Sí, tuve la oportunidad de en un partido que perdimos 3 a 0, el primer partido con Nacional de Montevideo. Jugamos la vuelta en La Paz, donde tuve la suerte de hacer el tercer gol y hacer el penal. Que nos dio la posibilidad de pasar a la siguiente instancia. Obviamente que Bolívar ya llegó mucho más lejos. Felicitaciones a todos. Empezando de Marcelo Claure, que ha luchado muchísimo. Creo que ha invertido muchos millones por lo largo de donde está llegando. Hace maravillosa hinchada que tiene Bolívar. Y obviamente al cuerpo técnico y futbolista que están haciendo, creo, historia por el fútbol nacional. Y obviamente por el Gran Bolívar también. Julio, ¿cómo estás? Buenas noches. Sí, justamente quería consultarte a propósito de ese partido al cual hacías alusión hace 23 años. Porque fue el año 2000 cuando jugaron una eliminatoria antenacional de Uruguay. Yo me estaba fijando. También se decidió a penales. Entonces, Bolívar marcó los cinco penales como lo hizo anoche. El último lo marcaste tú. Ayer me llamó mucho la atención la seguridad que tuvieron todos los ejecutores del conjunto de Bolívar. Tú que has vivido esas circunstancias. Eso, ¿cómo se hace? ¿Se trabaja? ¿Se entrena? ¿Uno se convence? Eso pasa por la confianza y la frialdad de cada futbolista. Yo creo que ayer los penales de Bolívar han sido muy bien pateados. Excepto, de repente, el de Carmelo que ha vivido bastante bien al arquero. Pero los penales tienen que entrar. Dicen que los mejores penales son los que no tapa al arquero. Entonces, nada, creo que Saucedo, que es un gran futbolista, al cual, mira, Ernesto, muchas veces no le dan valor a muchas cosas, pero tuve la posibilidad en la selección de hacerlo debutar al AMPE con nosotros. Debutó con nosotros. Saucedo debutó con nosotros. Algarañaste debutó con nosotros. Jugaba con nosotros. Bejarano. Y, mira, antes de que suban al avión, escuché una entrevista de Bejarano donde decía que iban a volver con la clasificación. Esa seguridad es muy importante para los futbolistas y, obviamente, el convencimiento de poder hacer cosas importantes. Hace muchos años atrás, o pocos años atrás, como quieran llamar, era imposible pensar o soñar que un equipo boliviano vaya y le pueda jugar de repente de igual a igual a un equipo brasileño. Entonces, nada, un gran trabajo del cuerpo técnico y, obviamente, mucho más de los futbolistas que están haciendo historia, ¿no? Bueno, Julio, ¿cuánto ayuda esto de que ya Bolívar haya enfrentado a dos equipos brasileños en esta Copa Libertadores? Seguramente con realidades y momentos distintos. El Palmeiras que llegó a La Paz con un equipo que no era su titular, luego que lo volea en Brasil. En fin, cuántas cosas que se dicen. Pero, ¿cuánto le sirve a Bolívar esa experiencia que ya ha tenido para esto que se viene y es internacional de Brasil? Bueno, bien, esto le va a servir más a los brasileros porque ellos saben que Bolívar es un equipo serio, un equipo que va a salir seguramente en La Paz a rodear, a marcar diferencia. En Brasil siempre va a ser distinto jugar, Porto Alegre es un producto bastante complicado, internacionales de equipo grande. Y, obviamente, con Codeta han encontrado una mística distinta. Pero, obviamente, Bolívar tiene que hacer su trabajo primero en La Paz y también soñar luego que se puede lograr cosas importantes en Brasil. Pero primero hay que hacer la tarea en casa, ¿no? Bueno, Julio, tú estás siguiendo seguramente todos los torneos, incluida a la Libertadores y Sudamericana. Julio, te consulto. ¿A Bolívar le alcanza para pelear en Liga, en Copa, en Copa Libertadores o debe apuntar netamente al torneo internacional? No, yo creo que Bolívar es un serio candidato al título de la Liga, como siempre lo ha sido. Bolívar siempre es candidato en todos los torneos. No por nada tiene la plantilla que tiene y gasta los millones que gasta. O sea, siempre es mucho más fácil pelear el título con un equipo como Bolívar que pelear con un equipo que no tiene presupuesto. Dicho sea de paso, gran campaña, obviamente, de Real Santa Cruz y de Aurora, que con poco presupuesto están peleando en los primeros lugares. Obviamente que sí le puede alcanzar. Tiene una plantilla de lujo, tiene futbolistas jóvenes importantes. Y, obviamente, creo que están amalgamados de ideas todos y están pensando en lo mismo, que es triunfar todos. Y, obviamente, creo que le han encontrado la vuelta a lo que quiere venir a San José, que es lo más importante. Digo Sport.